Tenemos que asumir la responsabilidad y hacer que pase. Cuando yo quise tener este barrio y ver que no lo destruyeran o que fuera conservado, me tocó que meterme en la Junta de Acción Comunal y hacer propuestas. De las propuestas que se hizo, que no son solamente para este barrio, sino para toda la ciudad, fue que se reconociera una rebaja en el impuesto predial a las casas que son patrimoniales. Y no solamente la rebaja del predial, que llegó al 75% de la rebaja en el predial, o sea que apenas en muchas casas de San Antonio y de toda la ciudad, apenas pagan el 25%, sino que se le equipara a Estrato 1 el cobre de los servicios públicos. Y eso se logró en una participación en el Consejo Municipal que hicimos como vocería de este barrio, pero nunca pensamos solamente en el patrimonio de este barrio. Pensamos en el patrimonio de toda la ciudad. Esto es lo interesante que tiene la participación que hemos hecho con un grupo de personas, porque siempre hemos pensado hacer la ciudad. El día que definimos el parque de la Estal de Ospina, que nos querían construir un parque de la agua que costaba 100 mil millones, y eran 13 edificaciones de concreto dentro del parque. Nosotros dijimos, ahí se va a acabar el parque. Entonces, yo había sido presidente en el 96, desde el 97 al 2001, y eso fue en el año 2007. Cuando nos reunimos los vecinos, los vecinos dijeron, tenemos que reactivar la junta. Y me dijeron, sí, pero necesitamos un presidente, ¿por qué no vuelve usted presidente? Yo les dije, no, hay que rotar. Al final, nos tocó que asumir la presidencia, porque es un trabajo muy duro, ponerle de acuerdo a la gente, pero logramos que ese proyecto no se hiciera. Ese logro lo hicimos con una propuesta en el Consejo, como una proposición que nos aprobaron todos los concejales. Pero en el fondo lo aprobaron es porque ellos dijeron, este es un negocio de los Pina con la Cámara de Comercio. 100 mil millones y no nos han llevado ahí. Entonces, tumbaron ese proyecto, pero hicieron 21 negocios, que son las 21 mega obras. 21 mega obras, de las cuales no se han hecho la mayoría, quienes no la están cobrando y que el que reconoce la deuda, pues llegaron con un jurídico. Pero si no reconoce la deuda, no tienen forma jurídica de cobrarse. Todo ese tipo de participaciones, todo ese tipo de cosas, ya hemos aprendido, porque yo soy arquitecto, yo no soy abogado, pero uno como arquitecto y como ciudadano tiene que saber que las leyes hay que conocerlas y hay que informarles. Si uno hace una demanda, de pronto tiene que acompañarse de un abogado, pero uno tiene que leer las normas, leer las leyes y proponerlas. Aprendí también de esta participación que si no solamente nos centramos en los problemas, nos cargamos tanto que terminamos de pronto hasta germándonos. a mí me tocó en un tiempo que también estaba en la Secretaría de la Vendría Ciudadana de Santiago de Cali, del cual Armando era el presidente, me tocó decir en algún momento basta, yo no me meto más, porque uno conoce tanto negociado, tanto esfuerzo que termina enfermándose. Entonces yo dije no, ya no participo más. pero cuando me propusieron esta candidatura yo no hice la oportunidad de soñar y concretar esta ciudad. Yo creo que si nosotros soñamos, hacemos propuestas de acuerdo que ya las hemos hecho antes con varios profesionales que aquí hay varios, hay unos biólogos con los cuales fuimos 21 profesionales y hicimos una propuesta de acuerdo para que haya un estatuto de flores y zonas verdes en la ciudad. Fue en el año 2000 al 2001. Allí ya proponíamos y veíamos el problema que se no iba a venir encima con los veranos. Cada vez que vemos arder los cerros las tres cruces que se estaba quemando hoy, ayer y antier era Cristo Rey, por el verano cada vez va a ser peor. Allí proponíamos una solución. La solución era hacer franjas de vegetación resistentes, más resistentes al fuego que el simple pasto y sembrarlas de acuerdo a los vientos predominantes en verano. Entonces, el viento se iba a propagar tan fácilmente todo un incendio como está ocurriendo en este momento. Desafortunadamente, no fue tenido en cuenta todas las propuestas que realizamos en esa época, pero esa es la participación. Tenemos que seguir y nunca desaparecer. Esta ciudad si es considerada una ciudad hermosa es por su topografía y por su paisaje, no por su arquitectura. Yo soy arquitecto y le aseguro que en esta ciudad hay tres o dos premios nacionales de arquitectura. Usted va a Bogotá y allí hay 20, 15, en Medellín igual una cantidad de arquitectura, premios de arquitectura, pero acá en Cali no. En Cali, desafortunadamente, no hay tan buena arquitectura, pero sí hay un patrimonio que todavía podemos lucir y todavía podemos sentir orgullosos. Un patrimonio no solamente arquitectónico, sino cultural, como la alimentación y natural, como en Parallones de Cali, como los ríos que tiene la ciudad, y defender todo este patrimonio, todo lo que es colectivo. Todo lo que es colectivo es lo que tenemos que ponernos de acuerdo. Esos son los acuerdos municipales. ¿En qué nos ponemos de acuerdo? Para que lo que es de todo siga siendo de todo, lo disfrutemos todos y nos beneficie la calidad de vida de cada uno de nosotros. Si no nos ponemos de acuerdo en eso, van a llegar otros, o se ponen de acuerdo para robárselo, para quitárselo y vamos a tener que defenderlo de otra manera. Yo les podría dar un listado de todas las demandas. Creo que hemos demandado, hemos, varias personas, hemos demandado a todos los alcaldes. A Ospina lo tenemos demandado a la Fiscalía. En estos momentos hay una acción popular para Plaza de Toros, para los parqueaderos, pero, lo que yo les decía, si nos centramos solamente en lo que está mal y en demandar lo que está mal, nosotros que terminamos enfermándonos, hay que comenzar a soñar la ciudad y que los sueños sean más grandes que lo malo y lo que dejan de hacer los que quieren robarse la ciudad. Y le aseguro que nosotros vamos a tener una ciudad mucho mejor porque ellos van a hacer cada vez menos. Cuando ellos vean también que el negocio de todos nosotros es que sea bueno para todos y cada uno, no solamente bueno para unos pocos, allí entonces cada uno de nosotros pasa, vamos a saber que queremos que participar, que si nosotros queremos que algo bueno pase, queremos que hacer que pase. Yo quería seguir y sigo haciendo deporte en el parque del acueducto. Tres días a la semana me voy para el parque del acueducto. Y yo quería seguir haciendo eso porque de niño yo me iba todos los sábados al parque del acueducto. Yo lo primero que hacía era almorzar a las 11 de la mañana y me estaba hasta las 6 de la tarde. Yo me recorría todo el parque me conocía todos los árboles todos los árboles de Guayá por ahí un poco y entonces yo decía ¿cómo así que ya no vamos a tener ese parque? En estos momentos podemos acceder solamente al 30% del parque. Lo demás está encerrado. Habían dos quebradas y yo cogía peces pequeñitos en esas dos quebradas. Ya una la convertieron prácticamente en un caño y la otra está encerrada y no se puede en estos momentos acceder a esa quebrada. Hay un nacimiento y el nacimiento prácticamente está seco. Entonces nos iban a hacer un parque del agua unas edificaciones para meternos a ver videos del agua cuando tenemos todo lo que tenemos que ver del agua aquí en este parque. El acueducto escorrentías desagües tenemos una cascada en estos días voy a hacer un video en esa cascada tenemos el nacimiento todo eso lo podemos ver en ese parque entonces eso lo tenemos perdido en este momento y lo podemos rescatar. No tenemos siete ríos tenemos si hacemos bien la cuenta tenemos nueve y el más grande le damos la espalda y no nos encontramos con él. En los años cuarenta teníamos puerto fluvial y tranvía desde el centro de la ciudad hasta el puerto en estos momentos ya no lo tenemos entonces queremos recuperar esa ciudad esa ciudad que nos la han quitado y tenemos que comenzar a apropiárnosla para que sea de todos como todos nos la merecemos. Muchas gracias. Les quiero recordar que no soy el y voy a ser el concejal de San Antonio el concejal para toda la ciudad y para que voten el día de la votación va a haber un tarjetón donde no va a estar ni mi fotografía ni mi nombre en este tarjetón yo voy a hacer un número y van a tener ustedes que marcar la ASI la Alianza Social Independiente y el número 12 ¿no se han votado en el tarjetón? No porque en el tarjetón solamente tienen las fotos de los candidatos a la alcaldía los consejos son tantos creo que son como 90 candidatos pues que por eso por alguna metodología no se pone la foto ni el nombre de cada uno